Buenas noches, en nombre del Club Atlético Argentino les voy a la bienvenida quiero al Jefe de Gobierno de la Sede San Agro Centro, el señor José Placenzotti a gente del Consejo Directivo de la Mutual de la Argentina, gente de la Comisión Directiva del Club Atlético Argentino, a gente organizador, medios de comunicación, a los socios igual que a todas las entidades amigas que están viendo esta transmisión en directo al segundo sorteo del Argentinito femenino del fútbol 20-24 como referente del club es un honor participar de este evento que gracias a la organización de la jefe de la subconcición del torneo este año ha duplicado la cantidad de equipos participantes haciendo que crezca este torneo tan importante que es para el club con el apoyo obviamente de la directiva y bueno, le agradezco a todos la presencia y esperemos disfrutar en unas pocas semanas de un torneo de muchos fútbol, familia y ahí está buenas noches y muchas gracias quiero dar buenas noches a todos en nombre de la Comisión Organizadora del Torneo Argentinito quiero agradecer a quienes nos están acompañando hoy en Mariana Esencial y a través de nuestras redes sociales realmente hoy pensaba que loco era pensar esto hace tan solo un par de años y hoy nos encontramos ahí teniendo los últimos detalles que será la segunda edición del torneo que hemos logrado que sea de carácter internacional realmente es un orgullo para nosotros que nuestro club sea uno de los que emprendió este recorrido y se animó a apostar a estos torneos que a nivel nacional no suelen ser muchos y eso es gracias al apoyo de todos los colaboradores de la subcomisión del fútbol femenino el club, tanto dirigentes como el personal de los aportes de nuestra asociación mutual y del gobierno de San Carlos Centro y cuando digo aportes me refiero mucho más que a algo económico porque realmente la ayuda de ellos es súper necesaria para llevar adelante este tipo de eventos a los profesores del club participen indispensables y por último, bueno, a lo que es todo el argentinito masculino que si bien nos ha dejado de bajar súper alta la entrada también son un respaldo gigante para nosotros y nos han empujado a animarnos a encarar este proyecto por segundo año consecutivo así que agradecerles aprovechemos este espacio para seguir visibilizando nuestra disciplina para seguir erradicando los estereotipos de género y darle a las chicas la posibilidad de disfrutar y jugar de la disciplina que tanto les gusta apelamos a ver el comportamiento de todos de los profes, las jugadoras y del público en general para que el argentinito sea una verdadera fiesta y evitar todo tipo de inconvenientes y más con violencia o aversión así que bueno, los esperamos 14 y 15 de septiembre del próximo en nuestra ciudad, la hermosa ciudad para disfrutar de este evento en conjunto ¿Qué tal? Buenas noches Muchas gracias por la invitación, Florencia, Norma por sus palabras darle también la bienvenida, buenas noches a quienes están siguiendo este sorteo a través de la transmisión de Instagram del torneo argentinito femenino desde el gobierno de San Carlos Centro es una tradición apoyar los distintos eventos que se realizan en nuestra ciudad en este caso un evento deportivo que tiene tan solo dos años o dos emisiones se van a llevar a cabo y escuchar en la introducción el gran crecimiento que han tenido en tan solo dos años de haber comenzado con una cantidad muy inferior a la que hoy están ganando prácticamente se ha multiplicado la cantidad de equipos y eso hablan las claras en primera instancia de gran trabajo que llevaron adelante quienes forman parte de la subcomisión de fútbol femenino pero detrás de ellos como bien decía Florencia el apoyo de la comisión directiva de la asociación mutual del gobierno de San Carlos Centro de muchas entidades que también dan su granito arena y por supuesto al grupo humano que forma parte del Mutual Tético Argentino ella hablaba del apoyo que han recibido por parte de los integrantes del argentino masculino y eso es para destacar el trabajo que vienen haciendo en conjunto el fútbol del club argentino tanto en la rama masculina como femenina un torneo argentino femenino que como bien decía Florencia es uno de los pioneros en este tipo de actividades y ojalá que este sea el inicio de un largo recorrido que se pueda ir avanzando año tras año ya hoy están hablando de presencia internacional y eso también no es común que suceda y viene destacar desde el gobierno comprometernos a seguir acompañándolo desde el lugar que nos corresponde dentro de las posibilidades que corresponden porque estos son eventos que van a ser conocidos a nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras no solamente de la provincia sino también fuera de nuestro país con quienes nos visitan que ojalá se lleven el mejor de los recuerdos de nuestra ciudad y del torneo a priori a apoyar lo que decía Florencia es una fiesta del deporte en donde las niñas puedan disfrutar quienes estemos de afuera acompañar apoyar alentar y dejar que esto suceda dentro de la cancha y una vez que termine el partido que quede ahí como siempre se dice y que ojalá el recuerdo que se lleve sea el mejor felicitamos y estamos a seguir trabajando y bueno desde el gobierno nuevamente el dar el apoyo dentro de nuestra ciudad muchísimas gracias buenas noches gracias